En las inmediaciones de la unidad deportiva Renacimiento permanece una gran fila de personas pernotando y viviendo prácticamente ahí en espera del kit en Ceres, pese al anuncio que hizo la federación que ya se había terminado, sin embargo algunos damnificados señalan que sus colonias nunca fueron convocadas o bien fueron personas que no pudieron asistir el día que les correspondía. Al principio se estuvieron dando por colonia, si usted venía de una colonia donde no salía la relación de su colonia no se lo daban, es por eso que yo no he recibido mis enseres, pero la verdad ya nos dijeron que de cualquier colonia van a entregar, entonces es por eso que ya nos vinimos varias colonias que no han salido, pero ya estamos aquí en la espera de que nos den, pero pues es la fecha que no nos soluciona nada. El día de mañana voy a cumplir 15 días, anteriormente estuve en el parque Papaya, yo también hice 8 días allá, que también nos dijeron que allá iban a entregar para las personas rezagadas. Nos fuimos y no nos dieron entrega de nada de los enseres y por eso fue que me vine aquí. Estas personas solo piden que alguna autoridad les confirme de manera oficial si les van a dar o no sus enseres. Manuel Loria, Imágenes, RTG Noticias, Magui Ortiz.